¿Qué tal amigos de YouTube? Acaba de finalizar el partido de Die Stronger por la primera fecha del torneo liguero. Y bueno, nos vamos gracias a Dios con una victoria de 4 goles contra 2 frente a San José. Antes de empezar este video quisiera mandar saludos a mi amigo Ignacio Flores Robles y a la familia Robles. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. ¡Gracias! 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 Gracias.